Yo viví una gara zamora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo viví una gara zamora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna llena, menguante Luna, luna llena, menguante Anda muchacho a la casa y me traes la carabina Hijo, va a matar ese gavilán que no me deja gallina La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la la ve La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la la ve Luna, luna llena, menguante Ah, 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 ah